Lo más afortunado de Cebrani era San Sebastián, era los Rolentón, hay gente de Metro Rock, hay gente de Lacho, que es el Clashé, que es el Pro Tour, tenemos gente de Getafe, gente de Sevilla, y tenemos gente como vosotros, gente de corazón, que nos hace vibrar esta noche, y a los que solo les pedimos un poquito de amor. ¡Gracias! ¡Gracias!